Simplificaremos. Para ello nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Por ejemplo, entre 2 no, porque para eso ambos deben terminar en cifra par y el de abajo no cumple. Entre 3, para saber si se puede, sumas la cifra. 2 más 2 más 5 es 9. Como 9 sí se puede entre 3, entonces es el número también. Así que, como arriba también se puede, entonces a los 2. 300 entre 3 es 100. Bien, 225 ahora entre 3 y esto resulta 75, ¿verdad? Abajo todavía se puede entre 3, pero arriba ya no. Entre 5 sí se pueden ambos. 100 entre 5 sería 20. 75 entre 5 es 15. Todavía se pueden entre 5, ¿verdad? 20 entre 5 es 4 y 15 entre 5 es 3. 4 y 3 ya no se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? Por eso ahí termina. 4 tercios sería la respuesta final. 5-5 alta disponibilidad. E naturaleza. 70 depuis 5,000 horas.